El gobierno entregó un centro público de abastecimiento de agua potable en una zona de La Guajira que beneficiará a casi 3.000 habitantes. De otro lado, gestión del riesgo respondió a los cuestionamientos por los 40 carrotanques que al parecer están parqueados en La Guajira. Carolina Morales, buenas noches, usted tiene todos los detalles, adelante. Muy buenas noches, Damaris. Pues lo que ha dicho el gobierno nacional con este centro de abastecimiento público de agua potable en La Guajira, que va a estar localizado en Uribia, va a beneficiar a miles de personas y adicional, pues lo que se espera es que esta gran obra pueda producir cerca de 30.000 litros de agua diario para las personas que necesitan el agua potable en esta región del país. En esta nota también les vamos a contar la respuesta que generó gestión del riesgo a los cuestionamientos de estos 40 carrotanques que llegaron hace casi un mes a ese departamento y que todavía no están funcionando. El Ministerio de Ambiente y la Gobernación de La Guajira anunciaron la entrega de un centro de abastecimiento de agua potable en Uribia, La Guajira. Este centro tiene la capacidad de producir 30.000 litros de agua por día. Esta maravillosa comunidad con esta infraestructura inmensa que costó más de 5.500 millones de pesos de recursos del presupuesto general. Según el Ministerio, esta obra garantiza ocho horas de operación diaria y un caudal de servicio de 40 metros cúbicos al día. Entre tanto, Gestión del Riesgo respondió a los cuestionamientos sobre los 40 carrotanques que llegaron a La Guajira hace casi un mes y que al parecer están parqueados. En un comunicado, la entidad indicó lo siguiente. Estos vehículos están en proceso de alistamiento operativo para la correcta instalación de motobombas y mangueras. Gestión del Riesgo aseguró que todavía no están en funcionamiento porque aún falta la contratación para movilizar estos 40 carrotanques con agua potable. La tercera fase consiste en la contratación de un fondo de inversión colectiva entre la unidad y el municipio de Uribia. Este fondo garantiza el combustible, el salario de los conductores, el mantenimiento de los vehículos, los procesos administrativos y la compra de agua. Finalmente, Gestión del Riesgo no menciona cuándo estarían listos los carrotanques. Dijo que es un proceso que avanza rápidamente y pronto se hará realidad. También les contamos la reunión que hubo hoy con la ministra de Ambiente. Varios activistas ambientales que han estado muy preocupados por una resolución que emitió el Ministerio de Agricultura donde permite de nuevo esta pesca incidental de rayas y tiburones en Colombia. Esta reunión sirvió justamente para hallar consensos, diálogos en torno a esta problemática ambiental. La ministra de Ambiente, Susana Mugamá, se reunió con diversas personas, entre académicos, activistas y ciudadanos que manifestaron su preocupación por una resolución que echó para atrás el gobierno que permite de nuevo la pesca incidental de tiburones y rayas en Colombia. La ministra exaltó la labor de quienes defienden la conservación de la naturaleza. Este es el Ministerio de Ambiente y esta es la casa de ustedes, de las personas que han dedicado su vida a la conservación, que han dedicado su vida a la preservación, a la lucha ambiental, a los estudios ambientales. Entonces siempre siéntanse respaldados por este ministerio. Para proteger especies que están amenazadas. Sandra Besudo, directora de la Fundación Malpelo y una de las personas que más ha estudiado a los tiburones en Colombia, se refirió a la reunión. Gracias, ministra Susana Mugamá, por este espacio. Trabajaremos todos unidos en pro de la conservación de la biodiversidad marina y del ambiente sano para las comunidades y el planeta. La reunión con los activistas ambientales generó tres compromisos por parte del gobierno. Uno, crear un programa de gobernanza integral financiado por el Fondo para la Vida. Dos, una mesa técnica para analizar la resolución y la lista de amenazas. Y tres, crear un CONALDEF sobre temas de pesca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!